¿Qué es la información y las comunicaciones? La información y las comunicaciones han abierto nuevas oportunidades de negocios, están revolucionando industrias enteras, generando una democratización de oportunidades en el mundo entero y en América Latina. Sabemos y estamos claros que el desafío es para la industria de la televisión de cable, para la industria de televisión tradicional y abierta, pero también creo que decir que se va a morir es una exageración, al menos yo veo una evolución progresiva, reconozco que hay muchísimos, hay millones de personas incluso en nuestra región que no tienen acceso a este tipo de contenidos y por lo tanto creo que la moneda está en el aire. Los nuevos modelos de negocio que veo es simplemente buscar cómo monetizas a través de canales de YouTube, por ejemplo, contenidos y hay experimentos bastante exitosos ya hoy día. El desafío es qué contenidos son relevantes, que no se repiten, personalizados y muy útiles. Últimamente hablas mucho de el ojo humano captura las listas de los cinco lugares a los que hay que ir, las cinco razones por las que el negocio funciona, cinco razones para que tu hijo estudie esta carrera. Entonces estamos muy en las listas, pero también creo que nos vamos a encontrar en algún momento con una propuesta editorial que va a funcionar y que no es tan escueta ni tan las cinco listas, que puede ser muy efímera a ojos de algunos consumidores. Sí creo que hay un enorme músculo detrás del cual grandes empresas, como no sé, un HBO, se mete a hacer programas como Vice, que son un contenido, una propuesta muy diferente, muy original. Esa es una beta que yo no creo que va a desaparecer y creo que es una muy buena opción. Pero hay que hablar de los otros que son más inmediatos y ahí sí no sé si decirte que cuelgues un link a un video que ya se ha visto 20 millones de veces y con eso monetizas. Todavía no lo sé. Cuando pensamos mucho en que el trabajo periodístico está cambiando, se nos olvida que hay cosas que son básicas que no van a cambiar jamás, como en las reglas de economía y de finanzas personales, algunas aplican que son universales. Y yo creo que la regla universal es a mí qué me importa y por qué yo me tengo que sentir implicado en esta información. Entonces, en la medida en que esa sea tu Biblia, en esa medida vas a encontrar ángulos, aspectos muy importantes. El otro gran aspecto de la revolución de las tecnologías de la información es que más gente adentro, opinando y criticando, nos hace acordarnos que no tienes que hacer la gran elucubración, sobre todo en temas económicos, sino que es bajar y apelar al bolsillo, a la realidad, a la oportunidad o la falta de oportunidad de la gente. Y eso es una mina de oro. Y me refiero a mina de oro en términos de conocimiento y de información. Y qué tanto lo que estás generando o lo que estás entregando es práctico, es útil, es otra de las grandes Biblias que en este momento es lo que hace la diferencia de lo que tú entregas, ¿no? Cómo hoy una empresa como Netflix no es un volado tener una serie tan exitosa como House of Cards, porque de la nada escogieron a los actores cuando sabes perfectamente que ya tienes estudiado a tu público, que les gusta Kevin Spacey, que tienes un algoritmo que lo puedes desarrollar y que tienes hasta cierto sentido una serie de probabilidades ya aseguradas. Entonces, contarle a la gente esas cosas, qué hay detrás del éxito de House of Cards y decirle que hay un algoritmo también o que hay Big Data también, es fundamental. El tema de la generación de contenidos locales en América Latina es un enorme, enorme desafío. No los tenemos, lo que consumimos nos llega de lo que leen en Estados Unidos o en Europa, etc. Y sí, qué bien que lo esté cambiando. Netflix puede ser un buen gancho para decirte varias cosas. La primera, que Netflix esté en Brasil porque es el segundo mercado más importante como lo es Facebook para Facebook Brasil, igual. Y sabiendo eso, entonces nuestra obligación es empezar a promover y a exigir que se estén generando contenidos que son nosotros, Latinoamérica.